El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atestigó la concreción de un acuerdo entre la Comisión Federal de Electricidad y la empresa México Pacific Limited para la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora. El presidente dijo que el proyecto contempla una inversión de 13 mil millones de dólares y se crearán 13 mil empleos directos y 20 mil empleos indirectos. Actualmente hay una creciente demanda de gas natural en el mundo y con la nueva infraestructura se busca llevar el combustible a regiones como Asia y Europa. Como parte de una alianza estratégica con la Comisión Federal de Electricidad y la empresa México Pacific Limited desarrollará una planta denominada Zaguaro Energía, cuyo nombre se refiere a un cactus endémico del desierto de Sonora. Esta instalación que se levanta en un terreno de 445 hectáreas tendrá la capacidad de producir y exportar gas licuado equivalente a 2 mil millones de pies cúbicos de gas natural diariamente. Esta nueva planta que se construirá en Sonora podrá suministrar uno de cada cinco barcos que importa China o Japón o más de 60% de las importaciones de Taiwán o India. La planta se alimentará por un gasoducto que también será construido por la empresa México Pacific Limited que permitirá conducir 2 mil 800 millones de pies cúbicos desde Texas, Estados Unidos hasta Puerto Libertad en Sonora, México y que cruzará más de 800 kilómetros de territorio mexicano. Este acuerdo garantiza que la Comisión Federal de Electricidad de México obtendrá ingresos por 25 mil millones de dólares. La empresa pública venderá en Estados Unidos gas por el equivalente a 800 mil millones de unidades térmicas diarias durante 20 años. La CFE de México tiene la posibilidad de transformar los beneficios por la venta de gas en propiedad de los activos. De crecer esta opción contractual, la empresa del Estado podría tener en cinco años la participación del 4%, en 10 años del 8% y de 15 años por el 15%. La CFE, empresa pública de México, no adquirirá deuda ni absorberá todos los costos, pero aportará el 40% del gas natural que necesitará la planta en las exportaciones. La empresa México Pacific Limited se comprometió a invertir en obras sociales en 16 municipios por donde pasará el gasoducto, de los cuales 6 se ubican en Chihuahua y 10 en el Estado de Sonora. Este gran proyecto beneficiará de gran manera al pueblo de México, ya que se detonará la economía en esta región con la generación de empleos. Y de igual forma, con los ingresos por la venta de gas en los países europeos, ayudará al gasto público de México. Participación de la CFE mediante alianzas estratégicas para atender la demanda global de gas natural El mundo tiene una creciente demanda de gas natural y la CFE, a través de alianzas estratégicas, como la que tiene con New Fortress en el Golfo de México y ahora con Mexico Pacific Limited en el Pacífico Mexicano, pondrá a disposición gas natural en otras regiones como Europa y Asia. Estas alianzas muestran un cambio de paradigma para la empresa productiva del Estado, al posicionar a la CFE como una empresa global de energía con participación en los beneficios de estos proyectos, sin endeudarse o realizar inversiones, a diferencia del pasado, donde la CFE absorbía los costos mientras que los privados se apropiaban de los beneficios. Alianza estratégica entre CFE y Mexico Pacific Limited Como parte de esta alianza, Mexico Pacific Limited desarrollará una planta de liquefacción denominada Saguaro Energía LNG, cuyo nombre refiere a una planta endémica y fundamental en la economía y tradición de los indígenas de los estados de Sonora y Arizona. Aunque el Saguaro está presente en México y Estados Unidos, es una cactácea 100% mexicana que ha estado presente en la vida de los indígenas de Sonora, así como el nuevo proyecto de liquefacción estará presente en las generaciones futuras. La planta de liquefacción Saguaro Energía LNG tendrá capacidad de producir y exportar gas natural licuado en la costa del Pacífico Mexicano, el equivalente a 2.000 billones de unidades térmicas diarias o 2.000 millones de pies cúbicos de gas natural, todo esto en una extensión de 445 hectáreas. Ubicada en Puerto Libertad Sonora, Saguaro Energía LNG podrá suministrar uno de cada cinco barcos de gas natural licuado que importa China o Japón o más del 60% de las importaciones de Taiwán o India. Una planta de liquefacción transforma el gas natural de estado gaseoso a estado líquido, lo que permite su traslado a través de buques especializados a distintas regiones del mundo. El proceso comienza tratando el gas natural para quitarle impurezas o residuos. Posteriormente, este se enfría utilizando el proceso de liquefacción en cascada optimizada de tres etapas, con el cual el gas pasa de temperatura ambiente hasta la condensación, produciendo el gas natural licuado que alcanza una temperatura de menos 162 grados Celsius. Ya en estado líquido, el gas natural licuado se deposita en un buque que lo transportará al mercado asiático. La planta de liquefacción Saguaro Energía LNG se alimentará por un gasoducto que construirá Mexico Pacific Limited, con el cual se podrán transportar hasta 2.8 billones de unidades térmicas diarias, equivalentes a 2.800 millones de pies cúbicos de gas natural, desde la zona de Permian, en Texas, hasta Puerto Libertad. El trazo del gasoducto considera una longitud de más de 800 kilómetros en territorio nacional y pasará por seis municipios del estado de Chihuahua y 10 municipios del estado de Sonora. Mexico Pacific Limited ha destinado recursos para asegurar que el diseño, la construcción y la operación de la planta tenga el menor impacto ambiental posible. Además, su ubicación representa una ventaja sobre proyectos similares en la costa este de América, ya que los buques de gas natural licuado requerirán un menor tiempo de tránsito para llegar al mercado asiático, 11 días menos, lo que implica también menores costos y emisiones. Aportaciones de la CFE En el marco de esta alianza estratégica, la CFE aportará el 40% del gas natural que necesitará la planta para las exportaciones. Para este fin, la CFE, a través de su filial CFE International, venderá en Estados Unidos 800 mil millones de unidades térmicas diarias durante 20 años. Beneficios para la CFE y el Estado Mexicano Este acuerdo garantiza que la CFE obtendrá ingresos por 25 mil millones de dólares. La CFE tiene la posibilidad de transformar los beneficios por la venta de gas en propiedad de los activos. De ejercer esta opción contractual, la CFE en 5 años podría tener una participación del 4%, en 10 años del 8% y del 15% en 15 años. Compromisos sociales de la empresa Mexico Pacific Limited Tiene el compromiso de invertir en obras sociales en los 16 municipios por los que pasará el gasoducto. La inversión social será de acuerdo con las necesidades de las comunidades, previa consulta, como lo marca la Ley de Hidrocarburos. A la fecha, la empresa Mexico Pacific Limited ha donado un terreno a la Secretaría de Marina y otro al gobierno del Estado de Sonora para la construcción de una clínica médica, escuelas y campo de béisbol como parte de su compromiso de invertir en obras sociales. De acuerdo con la visión del presidente de México, con la construcción de la planta de liquefacción Zaguaro Energía LNG, el Estado mexicano y el sector privado invertirán 11 mil millones de dólares en una región donde no existían oportunidades de desarrollo. Con este proyecto, Puerto Libertad, además de ser una región dedicada a la pesca, tendrá también una importante actividad industrial, promoviendo el desarrollo de la región. Se crearán 13 mil empleos directos y 21 mil indirectos, oportunidades que antes no se tenían. Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad